¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Empezamos una nueva semana informativa con toda la energía, con todas las ganas de llegar a casa bien, a cuidarnos, a desinfectarnos antes de ingresar a nuestras viviendas, utilizar el tapabocas, protector facial y, por supuesto, con el alcohol en manos siempre, por favor, porque nos queremos y queremos a los nuestros. Tenemos que seguir con los cuidados frente a la lucha contra el COVID-19. Un saludo cordial a todos los que nos ven en San Francisco, Chen Chen, San Antonio, Cercados, Amegua, a todos ustedes en Los Ángeles. A todos, gracias por estar conectados con Canal Telesur. Nos vamos rápidamente con el detalle de la información. Las lluvias no cesan en la zona altoandina. Es así que los pobladores de este sector han pedido a las autoridades que miren un poco hacia este sector, teniendo en cuenta que los pobladores vienen siendo afectados seriamente con las nevadas. Tenemos los detalles, conversamos el día de hoy con el señor Antonio Catacora, poblador del centro poblado de Aruntaya, distrito San Cristóbal, en Moquegua. Antonio Catacora. Viene de años atrás, ¿no?, este problema. Entonces, normalmente, anteriormente la empresa privada nos estaban apoyando tanto Angloamerican, tanto Aruntani y un parte también del gobierno regional, ¿no? Pero ya, ahora que Aruntani ya no está operando, ya no hay apoyo. Un poco de Angloamerican también ya dejó de apoyar también, ¿no? Entonces, ahí todo el gobierno regional tampoco, no últimamente no se está viendo mucho apoyo, ¿no? Entonces, eso sería. Finalmente, señor Antonio, ¿qué es lo que necesitan? Forrajes, medicinas, ¿qué es lo que ahorita deberían priorizar las autoridades para evitar esta mortandad por el tema del friaje en la parte alta de Aruntaya? Prácticamente necesitamos vitaminas, medicinas para las alpaquitas, ¿no? Entonces, forraje también, forraje para adultos, digamos, para los alpaques adultos, ¿no? Porque días anteriores ha caído bastante nevada, ha caído bastante, mucha lluvia torrencial, no se ve, a veces hay días que no se ve el sol, hay días también que sí se ve también. Entonces, ese es el problema que nos estamos sufriendo en parte alta. ¿Un llamado de las autoridades en toda ocasión? Yo hago un llamado de suma urgencia al Ministerio de Agricultura, a Cuerda Regional, a gobierno regional, a la municipalidad provincial, que se preocupen de este tema de parte alta, que año a año sufrimos, ¿no? No es este año nomás, todos los años sufrimos. Entonces, yo prefiero que todos los años tengan un plan de contingencia para prevenir todos los años que acontecen, ¿no? No simplemente va a ser este año, al año, otro año, igual va a seguir viniendo. Entonces, ya hago un llamado de suma urgencia, que nos atiendan a la población de Aruntaya. A toda parte alta, Andina, no está incluido tanto de Mariscal Nieto y de Sánchez Cerro, ¿no? Entonces, sufrimos y carecemos de este problema. Entonces, yo hago un llamado de urgencia y de corazón, así como poblador, ¿no? Que se preocupe de la parte alta de Aruntaya, ¿no? Y además de toda parte alta, ¿no? Tititira, Pachane, Iruara, Pasto Grande, Huachunta, Chilota, ¿no? Y demás localidades, ¿no? Bueno, entonces son las declaraciones del señor Antonio Catacora, poblador del poblado de Aruntaya. Estoy en el distrito de San Cristóbal. Bueno, entonces vamos a conversar con el señor Antonio Catacora. Señor Antonio Catacora, estamos hablando de cuánta población que vive actualmente en este centro poblado. En este centro poblado, tenemos que hablar en dos fases, ¿no? Uno es en la misma población, centro poblado, que es el pueblito. Hay más o menos aproximadamente de 40 o 50 familias que están viviendo, aproximadamente. Y en zonas rurales, cabañas, como decimos nosotros, a distanciaditos. Esos son ya más de 150 o 200 familias que estamos sufriendo este clima, lo que nos está azotando. No simplemente esta temporada de lluvias. También ahora, una vez que pase la temporada de lluvias, ya va a venir la temporada de heladas. También, ¿no? Entonces yo creo que desde ahora ya debes, ni a más, ni a más, nos deberíamos de preocuparnos también. ¿Cómo podemos, ni a más, los autoridades también ya van a estar preparando? ¿Qué es lo que va a venir? Después de las heladas ya van a venir los ventarrones también van a venir, ¿no? Eso que, eso es un ciclo de vida, todos los años que sufrimos, que carecemos, entonces, ¿no? Otro vez, Aruntaya, ¿tiene tal vez señal telefónico de alguna operadora, de alguna empresa que brinda servicio ahí? ¿O están incomunicados ustedes? Aruntaya, estamos incomunicados. No existe una línea telefónica, ni de Movistar, claro, Vitell Intel. No existe, ¿no? Había un teléfono público, que era de Movistar, zona rural, que era un teléfono público. Ese teléfono público se malogra, a veces está bien, a veces se malogra en ese plan. Carecemos bastante, bastante de lo que es de medios de comunicación, ¿no? No tenemos línea telefónica. Incluso, ahorita, hablando de línea telefónica, me hace recordar. Hay una obra inconclusa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de la gestión anterior, que estaban escutando una antena, repitida, no sé, desconozco, pues, de qué medio de llamar, de qué empresa será, será declarado Movistar, de esa obra hasta ahorita no hay, ¿no? Porque la gestión anterior estaba trabajando, pero en esta gestión ya no se ha visto, no sé en qué tema estará. Ya hago un llamado urgente al alcalde provincial, el señor Abraham Cárdenas, que nos informe o que nos comunique sobre esta situación, de esta obra, ¿no? En qué está quedando, porque hay, digamos, porque mayormente ya carecemos de comunicación bastante, bastante, bastante. Simplemente, en el mismo pueblo, hay personas, hay personas privadas, hay personas privadas que tienen su antena de Wi-Fi, nomás, ¿no? Su antena, no sé qué empresa es, pero así en los cabañitos nomás hay esa antena, pero no hay otra, no hay otro medio, ¿no? Claro, entonces, muy lamentable lo que está ocurriendo, señor Antonio, en la parte alta. Estamos en pleno siglo XXI y también vamos a cumplir 200 años del Bicentenario y bastantes pueblos como Arantalla, en la provincia de Sánchez Cerro y, pues, y a nivel nacional también hay bastantes pueblos de que en pleno siglo XXI no cuenten, pues, con estos servicios como es las comunicaciones y entre otros servicios básicos. Muy lamentable. Entonces, Antonio, ¿algo pasa en la parte final? Sí, ¿no? Lamentablemente, estamos en el siglo XXI y no tenemos estos medios de comunicación y muchas más, ¿no? Entonces, yo hago un llamado de urgencia a todas las autoridades, tanto provincial, regional y distrital, que se preocupen de parte alta, de la zona frontera, que se preocupen, ¿no? Y hago un llamado de urgencia, que hagan obras, no lo centralicemos acá. O sea, en Arantalla, por ejemplo, no se ha visto, ¿no?, obras de gobierno regional y de provincial tampoco no se ha visto obras, ¿no? Solamente de distrital, no más, en los años anteriores que se haya visto, pero este año también, en esta gestión todavía no se ha visto obras, todavía nuevas, digamos, de parte de la municipalidad distrital, pero no se ven obras de la provincial ni de la regional. Bueno, que hagan obras por parte alta, que hagan méritos, digamos, por parte alta. No simplemente hablamos de Arantalla, ¿no? Hablamos de toda parte alta, tanto Mariscal Nieto y Sánchez Cerro, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la información y el pedido a las autoridades. En realidad, estas personas están pasándola muy mal y es obligación la atención de ellos. Nos vamos, amigos, con más información. Nos vamos rápidamente con lo que han manifestado algunos agricultores sobre el cambio que están pidiendo del gerente regional de Agricultura. Explican al detalle por qué debe irse. Muchas gracias. Señor Bajardo, si hablamos, por ejemplo, de agricultura, pues estamos hablando de los agricultores también de la provincia general de Sánchez Cerro, ¿no? De Hilo también. ¿Ustedes han tenido una reunión o esta petición es solo de acá, de Mariscal Nieto, del Valle de Tumilac y del Valle de Moqueba? Porque en la parte alta, por ejemplo, en Sánchez Cerro también hay agricultores, ¿no? Que se dedican, por ejemplo, a la siembra de maíz, papa, etcétera, etcétera. O sea, ¿ellos cuál es su sentido? ¿Han tenido otra vez una reunión o es que esta petición...? Esa propuesta es por parte de los directivos de la provincia de Mariscal Nieto. De Mariscal Nieto, nada más. Sí, así es. Como digo, la idea es que haya un cambio entre gente nueva, una nueva visión, y tiene que tener, como usted lo ha dicho, una visión de desarrollo integral. Integral, claro. O sea, la región está compuesta por tres provincias. Tres provincias. Y la visión del sector agrario debe ser las tres provincias, ¿no? Y Hilo tiene su propia problemática en el sector agrario. Todo el Valle del Algarroa, ¿no? Tiene, al igual que nosotros, el problema de las avenidas, tiene el problema de la hortesia en los olivos, que más de 15 años y no se soluciona. O mate tiene el problema, uno, de la mosca, perdón, de la arenita roja que estaba, ¿no? Las limas, estaba afectando. Sí, estaba afectando los cultivos de lima, de los paltos. Entonces, o mate tiene un muy buen potencial en lo que es, todo lo que es paltos, ¿no? Claro. Y eso creo que como sector agrario, como agencia agraria que hay en o mate, debe impulsarse un poco más el desarrollo. Y sobre todo, buscarle los mercados a los agricultores. Entonces, como digo, la visión, a veces los problemas que hay en el sector agrario es cuestión de personas, ¿no? No es de carnes, es de personas. Y tienen que entrar personas que tengan una visión diferente, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los dirigentes que nos hemos reunido, a mí me han invitado a esta reunión, ¿no? Por mayoría han hecho esta propuesta. Esperemos que el señor gobernador la tome a bien. Y él también creo que tiene una propuesta, ¿no? Ver las dos propuestas, las dos ternas, y ver cuál es el profesional más idóneo para poder hacerse cargo de la Gerencia Regional de Agricultura. Claro. El actor gerente de Agricultura, Fernando Maldonado, ¿él ha entrado al cargo así por cuestión política o por cuestión de la experiencia que tenía usted? Usted seguramente como agricultores debe conocer algo un poco más. Bueno, mire, yo a Raúl lo conozco hace muchos años, ¿no? Ya. Hemos trabajado en la Gerencia Regional de Agricultura. Ya. No, él ha ocupado varios puestos, ha estado en una parte de Carumas, Cochimbayas, el Vestor. Ya. Él ha hecho un buen trabajo allá cuando estaba de extensionista, ¿no? Uh-huh. No todo es tan malo, ¿no? Hay muchas cosas que se han dejado de hacer. Y quizás a veces es por el... por lo mismo de que la Gerencia de Agricultura casi nunca ha tenido el apoyo, acá el apoyo directo del gobierno regional. No les transfieren los presupuestos que ellos necesitan. Primero para fortalecer su unidad formuladora, ¿no? Yo creo que uno de los logros que ha tenido René ha sido de que lograr de que la unidad formuladora en agricultura empiece a funcionar el año 2020. Vamos, amigos, con más información y damos también más alcance sobre la información. Militares salen a exhortar el distanciamiento en la población moquehual. Bueno, ahora nos encontramos en el centro de la ciudad. Hasta este sector ha llegado personal del ejército peruano. Señores, ya sabemos que estamos en una situación muy preocupante, extremadamente preocupante, por no decir crítica, y ya vemos a efectivos militares en el centro de la ciudad. De alguna manera están exhortando a la población a que mantengan también el distanciamiento, el tema del control en la ciudad. Ya no se vea demasiada gente transitando por el centro de la ciudad, pero siempre es bueno el tema del distanciamiento, señores. Estamos acá en el óvalo. Hay unos militares en esta zona. Ya ha subido uno de ellos. Está parado, está parado, está parado ahí en el óvalo. Y vamos a ir al siguiente punto, hasta donde también hay más militares que están haciendo un tema de control en el mercado central. Así que, que no se haga nada raro verlos por esta zona. Vamos a estar por ese sector donde haya tres efectivos militares en esta zona del mercado central. Pero así como ellos están haciendo rondas para quizá también exhortar a la población a que puedan mantener el distanciamiento, utilizar la mascarilla. Hay uno, un grupo de militares en este punto y otro en el óvalo. María Tegui, mientras ellos de rato en rato se van movilizando en grupo por todo el mercado central y sobre todo en el centro de la ciudad. Esa es la información que le traemos para Canal Telesur y Radio Expresión Militares. Salen a las calles a exhortar a la población distanciamiento, señores. Y el distanciamiento y el uso de las mascarillas. También con un tema de supervisión y control. También para el tema de aglomeración. Esa es la información que les traemos. Bien, amigos, seguimos con la información aquí en Noticiero Central. Estamos también sobre ya las seis de la tarde con dieciséis minutos en vivo y en directo. Los teléfonos también para que usted pueda comunicarse con nosotros los dejamos en su pantalla en un momento para que también puedan enviarnos sus quejas y nosotros poder atenderlas. Nos vamos con el detalle de la información, amigos, y gerente regional de transportes, ingeniero Máximo Rolando Ramos. Habla sobre la rehabilitación de la carretera en la parte alta de Moquegua. Estas, lamentablemente, fueron afectadas por las lluvias. Con inteligencia, expresión. Efectivamente, las emergencias continúan. No solamente el tema sanitario, también el tema de las vías de comunicación. Y justamente el día de ayer hemos estado en el distrito de Quinistaquías. Teníamos nosotros una maquinaria en ese sector, un tractor neumático, lo cual viajé acompañado del jefe de equipo mecánico y el operador para poder poner en operativa la máquina e iniciar el mantenimiento de los lugares que estaban ya identificados de este tramo, que son 42 kilómetros, desde Quinistaquías hasta Sijuaya. Hemos recorrido toda la vía, habilitando, y en lugares, por ejemplo, en el kilómetro 18, en el kilómetro 21, y más que todo en el kilómetro 38, ya a tres kilómetros llegando al centro poblado de Sijuaya, hemos encontrado un desprendimiento prácticamente del cerro, lo cual ha perjudicado y ha bloqueado la vía, que no estaba transitable. La municipalidad de San Cristóbal Calacoa solamente ha habilitado la vía para que pasen vehículos menores, autos y camionetas, más no para que puedan pasar los camiones que llevan productos de esa zona de Muilá, que Sijuaya, por este tramo de Quinistaquías. En este caso, esta es temporada de cosecha de tuna. Entonces, en vista de ello, nosotros hemos intervenido y el día de ayer a las 3 de la tarde ya hemos dejado operativo, habilitado la vía, para que puedan transitar con total normalidad. Asimismo, también, hoy esa maquinaria se encuentra en Sijuaya, en coordinación con el presidente de la comunidad, para que cuando haya nuevamente emergencia, podamos intervenir con nuestra propia máquina. Esa es la única maquinaria que tenemos en ese sector, que es un tornatracto, un tractor neumático, que estamos utilizando con saldos de combustible. Pero lo importante acá es que se está atendiendo la emergencia de las vías departamentales, y básicamente en este tramo. Y justamente, el día de hoy también hemos escuchado reportes de Chojata, Coro y Selloque. También, muchas veces, no hay pase, hay quejas de la población. Se coordinó con el alcalde de Chojata hace unos momentos para que, a partir del día miércoles a más tarde, el día jueves, trasladar esa máquina que está en Sijuaya a esa zona, para que podamos atender también de manera oportuna, siempre en coordinación con las autoridades. Hoy, la institución no cuenta con mayores recursos, con lo poco que se tiene, estamos atendiendo y habilitando la vía. No vamos a mejorar la vía, y eso tiene que quedar claro. Lo que estamos habilitando, los tramos que realmente están siendo afectados, pero son tramos en determinados kilómetros. No es todo el tramo. Entonces, el objetivo en este momento no es mejorar la vía, sino habilitar y ponerlo transitable. Si caen rocas, por ejemplo, y bloquean la carretera, ustedes lo tienen que despejar todavía. Efectivamente, mira, en el tramo de Yunga, yo que hace 15 días atrás hubo desprendimiento de rocas, pero lamentablemente no se podía atender en ese momento, porque no solo eran rocas pequeñas, eran rocones, y tenían que solicitar, por ejemplo, un tractor o un cargador de mayor capacidad. La Municipalidad Distrital de Yunga apoyaba con retroexcavadora, pero no era suficiente la fuerza de la máquina. Entonces, gracias a la intervención de la Municipalidad Distrital de Yoke, con su cargador frontal, se ha habilitado la vía, pero solamente ese tramo, que no son de más de 50 metros, pero por la caída de roca, prácticamente bloquea todo el tramo. Entonces, se ha habilitado, hoy por hoy sí está transitable, el inconveniente que se tiene es de Yoke, a Coroise, Chojata, de los vehículos, de los usuarios que vienen de la ciudad vecina de Arequipa, los pobladores que radican en Arequipa, pero permanentemente visitan a sus familiares, hoy por hoy están siendo afectados. ¿La creencia de transportes cuenta con maquinarias para atender estas emergencias? ¿Cuántas maquinarias cuenta la creencia de transportes? En este momento tenemos, como vuelvo a reiterar, un tornatrato que está en Sijoaya, que lo vamos a trasladar también para el sector de Chojata-Yoke, a los puntos críticos de manera permanente. Tenemos dos bolquetes operativos, que también seguramente van a desplazarse en estos días. Tenemos un cargador también operativo para poder atender, pero no es suficiente porque son ocho vías departamentales, y lo cual nosotros queremos, de todas maneras, vamos a alquilar maquinaria para poder intervenir los diferentes tramos que tenemos como responsabilidad. ¿Cuál es la parte final? Sí, simplemente aprovechar este importante medio de comunicación. Si bien es cierto que estamos también viendo el tema de la emergencia de las vías, también estamos viviendo una emergencia sanitaria. Hacer un llamado a toda la población para que tengan mucho cuidado, que cumplan los protocolos sanitarios que ya están estipulados, y es más, cada uno debemos tenerlo ya presente antes de salir de nuestras casas. De igual manera, a los medios de comunicación, sensibilizar a la población para que tengan conciencia de que esta segunda ola ya prácticamente se está llevando a vidas humanas de personas conocidas. Así que no queremos ser también nosotros afectados. En ese sentido, llamar a la conciencia para que de esta manera podemos enfrentar esta segunda ola que se está viviendo ya en Moqueo, principalmente en el puerto de Hilo y Mariscalía. Momento de irnos a una pausa comercial en el programa. Volvemos con mano. ¡Gracias! Si hay algo que nos caracteriza como peruanos, es el coraje y la determinación que le ponemos a todo. Hoy el Perú nos convoca. Escuchémoslo. Trabajemos por un país más sólido, más unido, con mejores oportunidades. En el campo, en la ciudad, en la mina. Sigamos avanzando con la tenacidad y el increíble compromiso de nuestra gente. La reactivación económica está en nuestras manos. Sumemos esfuerzos. Pongamos el corazón en todo lo que hagamos. Porque los grandes avances se dan frente a los grandes retos. SAUDER PERÚ Juntos sí podemos. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingresalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña, haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios. Porque en Cable Club somos como tú. El próximo domingo 11 de abril se realizarán las elecciones generales 2021 y todos los actores involucrados deberán cumplir con las normas que rigen este proceso electoral. ¿Cuáles son las nuevas reglas electorales que las y los ciudadanos y las organizaciones políticas debemos conocer? Aquí te las explicamos. ¿Sabías que recientemente se aprobó la creación de una nueva circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero? La circunscripción de peruanos en el extranjero fue originalmente una propuesta planteada por el proyecto del código electoral y ha sido aprobada por el Congreso de la República este año. Básicamente lo que se plantea es de que se cree una circunscripción que represente a todos los peruanos en el extranjero y a la cual se le asignan directamente dos escaños lo que quiere decir que esta circunscripción ya no entra en la repartición de escaños proporcional a la población que tiene el resto de los departamentos. La creación de esta circunscripción ha tenido un impacto en la representación de otras regiones como por ejemplo Lima que pasa de tener 36 escaños ahora a tan solo 33. Además, se aprobó la participación de los organismos electorales en las elecciones internas de los partidos políticos. Las elecciones internas es el proceso electoral mediante la cual las y los afiliados de las organizaciones políticas eligen a sus candidatos y candidatas para las elecciones del 2021. Existen dos modalidades para elegir a los candidatos las elecciones con el voto universal secreto, libre y directo de los afiliados y las elecciones a través de delegados. Para ser candidato en las internas se requiere ser afiliado y haber inscrito dicha afiliación en el registro de organizaciones políticas hasta el 30 de septiembre. Las y los candidatos son actores sumamente importantes en un proceso de elección. En ese sentido, en la nueva normativa electoral se aprobaron algunos impedimentos para postular, por ejemplo, a candidatos o candidatas sentenciados en primera instancia por delitos dolosos. Los impedimentos para ser candidatos nacen de características que tiene una persona que lo hacen inelegible a asumir un cargo de elección popular. Los hay de dos tipos, impedimentos penales y no penales. Los impedimentos penales han recibido una modificación este año de tal forma que cualquier ciudadano que haya cometido un delito doloso y haya sido condenado en primera instancia esté impedido de participar del proceso electoral. Sin embargo, no hay que olvidar que existen impedimentos permanentes, es decir, impedimentos que se aplican incluso después de haber cumplido su condena cuando estamos hablando de delitos graves como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación sexual y corrupción de funcionarios. Del mismo modo, se aprobó la suspensión de inscripción de los partidos políticos que cometan faltas graves. Este año, el Congreso de la República también realizó una reforma sobre el financiamiento de las organizaciones políticas y entre todos los cambios quisiera destacar dos. El primero de ellos está relacionado a la fiscalización de las finanzas partidarias, una tarea que el S.A.L. ha encomendado a OMP y que ahora realiza no solamente al final del proceso sino que puede realizarla en otros momentos, especialmente durante el mismo. Y la segunda reforma está relacionada a la prohibición de contratar directamente con espacios de radio y televisión, prohibición que ahora tiene una sanción en la ley. Por último, otro requisito que deberán cumplir las organizaciones políticas para su participación en las elecciones generales 2021 es incluir en sus listas de candidaturas al menos 50% de mujeres y deben colocarse de manera alterna. Para el caso de la plancha presidencial, las organizaciones políticas deben incluir al menos una mujer en su conformación. Las nuevas reglas electorales son un importante avance en la democracia porque promueven la participación equitativa de hombres y mujeres en la política. Buscan mejorar la representatividad y legitimidad de las organizaciones políticas y garantizar la transparencia en la campaña electoral. Si estás cansado de tener créditos en distintos lugares a la vez y deseas fusionarlos en un solo crédito, esta es tu gran oportunidad. COPE Convenio Unifica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina, la mejor opción para consolidar tus deudas y obtener el efectivo que necesitas al instante. Tú también haz de socio porque esta será tu gran oportunidad. Consulta con nuestros asesores en nuestra red de agencias. No cobramos mantenimiento de cuenta y tefe por tesnicomisiones. Visítanos en www.cc.com.pe En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión, comunicando la verdad. En Cable Club, sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053-49-1964 de lunes a viernes desde las ocho y media de la mañana hasta las seis de la tarde y los sábados de nueve de la mañana a seis de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe Recuerda, llámanos al 053-49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. a seis de la tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, amigos, vamos con más información y también para dar a conocer lamentablemente el día de hoy se produjo un accidente de tránsito. Es aquí donde un herido un herido y un fallecido cerca al taller del gobierno regional un auto chocó contra una motocicleta. Tenemos la nota. Muy buenos días. Estamos ubicados aquí muy cerca a lo que es el taller del gobierno regional de Moquegua donde hace minutos aproximadamente ha ocurrido pues un lamentable accidente de tránsito. El choque entre un auto con una motocicleta pues ha dejado como saldo a una persona fallecida. La persona que ha fallecido es el conductor de esta motocicleta color negro que prácticamente pues se encuentra completamente destrozada. Aquí podemos observar. Gabriel Chambilla Condori el titular de la moto. Ya vemos. Según Zunar sería el propietario de la motocicleta Javier Chambilla Condori. Javier Chambilla Condori Gabriel Condori Gabriel Chambilla Condori sería el propietario de esta motocicleta según el Zunar que hemos podido averiguar. Es el titular de esta motocicleta pero no sabemos si es que es pues esta misma persona que no habría perdido la vida. Pero ahí podemos observar amigos de Telesur que esta motocicleta pues ha quedado destrozada ¿no? La parte de adelante ha quedado completamente destrozada. Ha impactado esta motocicleta con este auto color plomo que podemos observar aquí en las imágenes. Ahí está este auto color plomo que ha también tiene aboyaduras en la parte de adelante. Ha sido un choque muy fuerte ha sido un choque muy fuerte entre esta motocicleta con este auto color plomo que lamentablemente pues ha dejado como saldo a una persona fallecida. El fallecido es el conductor de la motocicleta que se lleva de la peor parte en estos momentos el cuerpo se encuentra tendido de este de este varón ahí podemos observar de que se encuentra tendido en el en el suelo este prácticamente pues ha ha volado podemos decir ¿no? el conductor de esta motocicleta y ha llegado hasta este sector ya sin signos vitales. muy lamentable lo que ha ocurrido entonces esta mañana aquí en la ciudad de Moquegua estamos muy cerca al taller del gobierno regional de Moquegua donde se ha suscitado este lamentable accidente de tránsito que ha dejado pues a una persona fallecida es el conductor de la motocicleta de una moto lineal color negro que ha dejado de existir luego de haber pues impactado su vehículo menor contra un auto aquí en cerca al taller del gobierno regional de Moquegua en la ciudad de Moquegua estamos en una transmisión en vivo este accidente de tránsito reiteramos este accidente de tránsito ha ocurrido hace minutos aquí en la ciudad de Moquegua cerca al taller del gobierno regional bueno de las oficinas de Pasto Grande metros más arriba ya para las personas que no se ubican ahí es donde ha ocurrido pues este lamentable accidente de tránsito aún todavía no tenemos el nombre de la persona que ha fallecido pero según hemos podido ver la placa de la moto la moto corresponde según Sunar pues a Gabriel Chambilla Condori es el titular de la motocicleta bueno ahí podemos observar entonces ahí podemos observar entonces que el el cuerpo de este varón se encuentra tendido ya sin signos vitales y en estos momentos la policía está acordonando todo el sector para que pueda realizar las diligencias correspondientes pero lo que llama lo que llama poderosamente la atención es que por lo visto de que el el conductor de esta motocicleta no llevaba bien puesta aparentemente el casco de seguridad ahí podemos ver el casco de seguridad que lamentablemente bueno se encuentra en el lugar junto a la moto mientras la persona pues ha volado ha volado pues más de más de 5 metros y pues se ha quedado sin signos vitales ahí está el casco de este conductor al parecer no lo tenía bien puesto este casco de este casco de este señor de este conductor que lamentablemente pues ha fallecido bueno a estas horas de la mañana nos encontramos en el sector de Selva Alegre parte alta aquí en esta avenida principal donde en esos momentos se ha presentado un lamentable accidente con el deceso de una persona y hay otra persona también estamos viendo el destrozo prácticamente de ese accidente los restos de esta moto que se ha impactado en este lamentable accidente canal tele sur y radio expresión 106.9 FM ya casi ni siquiera se puede ver la placa de esta unidad vehicular esta moto sería la placa 0263 4V esa moto y el auto sería de placa V3K bueno ya no se puede ver más de desde este punto realmente ha sido un choque bastante fuerte la parte delantera de esta unidad vehicular de este auto gris ha quedado totalmente destrozada y ya no queda absolutamente nada de la parte delantera de esta moto lineal señores a estas horas de la tarde a ver si focamos hay gran cantidad de gente Emerson que ha llegado hasta este punto de esta avenida principal la binacional Emerson es un lugar de alto tránsito y también de alto peligro porque transitan como ustedes pueden ver no solamente autos particulares también trailers también estos camiones con carga normalmente con bastante material y ya vemos que la policía viene haciendo sus diligencias y el levantamiento del acta en este sector todavía se desconoce el nombre de la persona que ha fallecido y el herido pero por medio de las placas se puede hacer una cosa vehicular hasta el momento se sabe que es el dueño de la moto se llamaría Gabriel Chambilla Condori Emerson tú has llegado antes al lugar de los hechos que es lo que has podido encontrar hasta el momento si efectivamente Lisette ya ha venido una ambulancia del CRUE y se lo ha llevado al herido que sería del vehículo de este auto que estamos observando pero Lisette lo que llama aquí poderosamente la atención es que aparentemente el chofer o el conductor de esta motocicleta no lo tenía bien puesto el casco porque vemos que el casco ha quedado junto a la motocicleta y mientras que el conductor ha salido volando casi 5 metros y es ahí donde ha perdido la vida instantáneamente ahí podemos observar de que este casco color negro ha quedado junto a esta motocicleta y bueno aparentemente no lo tenía pues bien puesto y este casco prácticamente lo tenía pues podemos decir de adorno para que no lo pongan su infracción pero lamentablemente señores estas son las consecuencias que ha tenido lamentablemente el casco pues ha quedado ahí al parecer creo que no lo tenía bien puesto Lisette hay una señora que se está acercando tal vez algunos de sus familiares están observando ahí claro porque una cosa es ser propietario y otra cosa es haber conducido el lineal Emerson al parecer están tratando de corroborar si sería la placa vamos a preguntarle si es algún familiar también a la señora porque está ingresando bueno está con el celular en estos momentos haciendo llamadas y es preocupante Emerson como tú le indicas si te enfocas el casco ha salido volando y el hecho de tenerlo puesto ha podido salvarle la vida esa es una de las estadísticas que también dan a veces ponemos cascos por ponernos o apenas hay unos cascos Emerson que vienen con las motos y eso simplemente vamos a decir de fantasía artificial podemos decirlo así los verdaderos cascos están valorizados en más de 400 soles que eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte y como siempre el que se lleva la peor parte en esos accidentes Emerson son los que van en ese tipo de motos lineales ojo el que está en el auto sí habrá podido sufrir algún impacto pero está resguardado dentro de esa unidad vehicular y muy aparte tienen también esas bolsas de aire que pueden ser también pueden salvar su vida Emerson y esto preocupa porque vemos un aumento desde la pandemia un gran aumento en el uso de vehículos lineales no esas motos y eso también es cuestión para que los jóvenes que el día de hoy en adelante tengan una de esas unidades tengan que tener mucho cuidado aquí en Moquegua porque sobre todo esas vías Emerson son de alto tránsito y pueden ser un peligro no para el conductor de un auto de un volquete sino para la vida de uno mismo al momento de utilizar una de esas unidades lineales vamos a escuchar lo que también declara un sereno en esos momentos ¿saben si tiene alguna seria grave? ¿cómo es su situación? No, todavía no los médicos no nos han dicho nada ¿en todo caso puede repetir por favor el nombre del conductor? El conductor es Aurelio Cauna Torres de 47 años de edad ¿Ese es del auto? Sí, ese es del auto ¿el joven de la moto? Todavía no no nos han dado ni una información todavía ¿Ustedes se llegan a enterar del caso? Por llamado que nos hacen a la central de Serenato ¿Cómo encontraron al joven? ¿Estaba todavía con vida o ya había fallecido cuando ustedes lo encontraron? ¿Ustedes siempre les dan un soporte vital al momento que ustedes llegan? Sí, en el momento que nos encontraron ya estaba la ambulancia y bueno ya dieron el parte ¿no? El fallecimiento Sí, así es ¿A qué hora exactamente ha sido o lo han reportado del accidente? Ahorita La hora ha sido diez y media Diez y media ¿Podría repetirnos las placas porque de aquí no se nota bien ¿No? Diez y media de la mañana Sí, así es Diez y media de la mañana Las placas por favor La placa del auto es B V3 K 511 y de la moto es ¿Dónde está? 0 2 63 4 V 4 V Muchísimas gracias personales Serenazgo que siempre está en ese tipo de emergencias pero lo que también nos llama la atención es el tema de la gran cantidad de gente que hay en la parte superior Emerson nosotros hacemos el trabajo de prensa de informar pero con este tema de la pandemia se está pidiendo mucho el tema del licenciamiento social mire si simplemente enfocamos hacemos un un pantallazo de y giramos 360 grados en ese momento vamos a encontrar más de 60 hasta no sé si exagero vamos a encontrar más de 70 personas no sé si estoy mal en el conteo pero eso preocupa porque ese tipo de accidentes en vez de hacernos reaccionar frente a lo que puede ser sensible sensible de tener nuestras vidas bueno simplemente toma fotos toma este tomas de video pero bueno la situación es simplemente mantener el licenciamiento hay personas que quizás han sido testigos de lo que ha pasado porque esa es una zona vamos a recargar de alto tránsito y en la parte baja Emerson hay bastantes taxistas que han parado en esa zona y se han bajado para observar lo que ha pasado pero lo que hasta el momento acontece señores es de que ha habido un choque prácticamente en esta moto lineal y el auto que vemos al frente que está con toda el parachoque totalmente destrozado y el que se llevó la peor parte fue el joven motociclista que estaba en esta en esta moto los pedazos emerson de esta unidad de esta moto lineal están regados en toda esta avenida tanto así que al parecer el impacto al parecer ojo parece que está en esta zona emerson donde se ha derramado bastante líquido y donde se ve como una explosión no sé si se puede ver a través de las redes sociales ahí se ve un punto donde parece que hubiera sido el choque entre ambas y si ustedes ven también hay una marca desde donde han remolcado el auto parece que en esa zona ciertamente ha sido el choque emerson y ha sido realmente lamentable quizás no sé si tú has llegado a ver en qué lugar exactamente terminó este joven emerson bueno no este continúa ya pero no sé todavía los restos del del joven aproximadamente ha volado podemos decir más de 6 metros 5 metros más de 5 metros aproximadamente y al parecer ha sido pues una muerte instantánea por lo que no tenía puesto bien el y ahí está el casco mire está intacto no lo ha tenido bien puesto al parecer claro porque hay muchas personas muchos motociclistas de que pues el casco lo llevan nada más para que no lo pongan una infracción nada más pero esto no es un juego acá vemos un claro ejemplo de si es que tal vez hubiera llevado bien puesto el casco tal vez hubiera resistido o herido tal vez llevado al hospital y se hubiera salvado la vida pero lamentablemente mira si tú vas a ponchar a tu derecha hay un joven que tiene un casco y eso me refiero a este tipo de cascos quizás sin afán de que se moleste la población en sí tomemos conciencia hay un joven que tiene un casco rojo con negro que simplemente le protege la parte superior del cráneo pero a los costados prácticamente está está expuesto mientras veamos a otro motociclista que tiene un casco completo completo y que esto puede ser vuelvo a recalcar la diferencia entre la vida y la muerte nos gustaría que ponches esa parte pero también vamos a tener una visaca con los mismos motociclistas en esa zona pero esta es la situación o sea que los conductores que van a manejar también estas motocicletas que se los abrochen bien los cascos esto de acá al parecer creo que está puesto no tiene ni siquiera las cintas todo eso para que lo pueda sujetar el cuerpo de este joven está a más de 6 metros yo calculo 6 metros Emerson y es realmente lamentable porque hasta ahora no han llegado familiares y el cuerpo está con cartones ahora quizá podemos enfocar a grandes rasgos las imágenes han sido bastante fuertes muy temprano y quizá por eso no se ha podido sacar esas imágenes y entendemos también por el dolor de los familias miren acá están unos pedazos Emerson de lo que ha quedado de estas motocicletas en la parte del combustible ¿verdad Emerson? mira acá podemos observar al parecer el choque ha sido ya metros más arriba y el joven ha venido volando cayó acá con fuerza y ¡pum! resbaló como ha venido con fuerza creo que ha caído primero acá supongamos que de cabeza pues no porque ha ido embalado impacto en esa zona porque acá se ve como una explosión inclusive acá podemos evidenciar hay un teléfono que es el teléfono está sonando el teléfono no sé si la joven ¿hay un teléfono? lo están dejando ahí en todo caso vamos a retroceder también está sonando está sonando el teléfono del del ay sí, sí, sí en todo caso no dice que retrocedamos entonces entendemos pero el teléfono está sonando Emerson en estos momentos al parecer ya los familiares están percatándose de lo que pasó y es lamentable lo que pasa porque el joven ya nunca más va a poder responder porque ha sufrido este lamentable así nadie se lo espera nadie lo quiere lamentablemente así son los accidentes Emerson a tener mucho cuidado los jóvenes que puedan tener una motocicleta siempre estar a la defensiva siempre estar cuidándose Emerson claro y no manejar pues a exceso velocidad ¿no? porque hay algunos motocicletas que se confían ¿no? al igual que este joven seguramente estaba yendo a algún lugar de acá de Moqueo y lamentablemente pues ha fallecido ha perdido la vida ¿no? muchos lo ven como juego lo ven como una diversión manejar moto pero lamentablemente vemos las consecuencias que son fatales las películas son películas en las películas pueden hacer lo que ellos quieran esa es la vida real y eso es lo que pasa Emerson cuando no se toma precauciones pero por otro lado no sabemos tampoco el otro lado de la historia no sabemos qué es lo que pasó realmente si el joven fue a demasiada velocidad o si el otro auto quizá también pudo haber invadido un carril todavía no lo sabemos pero siempre tener cuidado el que se lleva la peor parte en un accidente es el que maneja la motocicleta claro no es por hablar mal de los motociclistas pero lamentablemente a veces ellos pues siempre pues van en exceso en exceso de velocidad ¿no? vamos a ser sinceros entonces vamos a conversar aquí con este vamos a conversar con un motociclista también muy buenos días usted para que usted nos muestre una diferencia entre el casco que pudo tener el joven y el que tiene usted bueno este casco en realidad cuando tú compras una moto te la regalan obviamente no está pues al 100% para resistir este tipo de golpes pero hay unos cascos especiales ¿no? que eso sí te brinda totalmente seguridad pero pero cuestan cuestan bastante sí claro antes de eso antes de una hipótesis yo he conversado con muchos amigos motociclistas indican que esta esta parte baja que ustedes tienen prácticamente puede ser la diferencia porque esa parte es integrada a ustedes en cambio hay otros que se pueden levantar y esas fácilmente se pueden desprender así es sí sí definitivamente motivo hay diferentes tipos de cascos este casco como tú ves es totalmente uno solo ¿no? el otro te viene por dos partes ¿no? por eso es que se ha abierto el casco se ve la diferencia que está allá es posible hablamos de hipótesis en estos momentos que se ha podido abrir el casco y no haberlo salvado claro definitivamente sí esos cascos no te dan totalmente garantía ¿no? se ve pues lo que se ha abierto el casco y no debería abrirse así ¿no? no debió haberse abierto si se hubiera tenido quizá uno cerrado hubiera podido tal vez hubiera podido ser diferente definitivamente sí definitivamente hubiera sido la diferencia ¿no? bueno realmente lamentable ha volado alrededor de ¿qué es lo que pudo haber pasado? más o menos usted ha conversado con varias personas que están en este sector sí parece que estaba entrando el auto por la parte de acá de vía ingeniería y la moto estaba a velocidad es lo que indica la gente ¿no? los testigos aquí han conversado yo creo que a todos los motorizados con nosotros yo creo que 60 kilómetros acá de Moquegua de velocidad es lo máximo que deben manejar ¿no? a veces se ponen 100 120 es algo que no no merece pues estar manejando esa velocidad que es Moquegua ¿no? ahora vamos al caso de que hay muchos sin hablar vamos a decir exageros que a veces suelen correr exponen su vida eso es lo que pasa exponen también la vida de otras personas yo creo que sí justamente ayer también tuve un intercambio de palabras con una persona extranjera los cuales hacía delivery pues ellos manejan totalmente a velocidad y te meten la moto y no les interesa ¿no? yo creo que un llamado de atención de parte de las autoridades reunirnos a todos los extranjeros que están manejando motos y tener de repente una charla con ellos ¿no? una charla vial claro sí porque como indicábamos con el tema de la pandemia ha aumentado bastante la compra la adquisición de las motocicletas por el tema del transporte que recordemos que ya no hubo se tuvo que suspender entonces con esas medidas por necesidad muchos han tenido que adquirir una motocicleta pero no ahora vamos a estar menos retrocediendo por esta por esta esta situación han tenido que adquirir esa motocicleta pero quizá no tienen todavía el conocimiento total la práctica ¿qué les diría? el problema son las licencias si el municipio no las está dando ¿dónde la consiguen? ¿cómo la consiguen? esa es la pregunta ¿no? esa es la pregunta que debería hacerse la municipalidad y investigar eso bueno muchísimas gracias motociclistas que han llegado también a este sector quizá era un amigo de ellos sí bueno está pidiendo retroceder también en todo caso estamos en este sector informando para Canal Telesur y Radio Expresión 106.9 FM hasta que lugar díganos para no estar moviéndonos a cadastro pongan un cerco deberían poner un cerco para evitar a ver vamos más allá deberían poner un cerco entonces bueno nos mueven de un lugar para otro nuestro trabajo simplemente es informar lo correcto es acordonar acordonar la zona y evitar que la gente y lo que están haciendo es juntar más a la gente creo ¿no? porque estaban todos dispersos no hay cinta parece que no tiene es una cinta vieja bueno Emerson bueno es lamentable esa situación ¿no? porque lo que deben hacer primero es acordonar el lugar y miren ese espacio la gente ha estado dispuesta en todo ese sector y lo que han hecho voltea Emerson han hecho los han juntado a todos al final los han juntado a todos esperamos que haya mejor coordinación por parte de la policía nacional pero bueno nosotros tratamos de ser lo más respetuosos posible simplemente que nos diga hasta dónde podemos llegar y ahí vamos a estar la situación hasta el momento es lamentable Emerson estamos escuchando hace unos momentos que sigue sonando el teléfono celular de este joven su familia debe estar muy preocupada porque debe estar escuchando quizá a través de los medios de comunicación de las redes sociales lo que ha pasado el día de hoy diez y media de la mañana más o menos lo que nos informa un reporte de un sereno de la comuna provincial totalmente destrozada esta motocicleta y prácticamente de la parte delantera de este este auto gris totalmente destrozada todavía no llega la fiscalía ¿cuánto tiempo ha pasado Emerson ya desde el reporte del accidente porque ya debería llegar la fiscalía para ver el tema también del levantamiento del cadáver para que no es expuesto miren las horas ya va a ser no falta mucho para el mediodía y la intensa calor también puede recaer en problemas también con temas de salubridad pero bueno y también pues hacemos un llamado al general de la policía que al menos traigan pues cinta para que acordonen todo y puedan realizar su trabajo como se debe han colocado pues cinta hasta una parte nomás y la gente también se quiere meter y no sabemos hasta dónde después este la este podemos acercarnos ¿no? debemos acercarlo todo el perímetro donde ha ocurrido el accidente para que puedan ellos realizar su trabajo lamentablemente el otro tramo está al otro lado Emerson lo primero que han debido hacer pues la escena prácticamente de este lamentable accidente ha sido acordonar esta zona bueno recalcamos en todo caso quizás se han olvidado la cinta pero deberían llevarlo siempre ¿no? se supone que para eso hay un presupuesto en la policía nacional pero bueno en todo caso Emerson nosotros continuamos en ese sector prácticamente detrás de nosotros está la asociación Selva Alegre en el sector de Moquegua donde continuamos con esta información para ustedes varias personas han llegado hasta esta zona para poder para poder observar simplemente no apoyar sino la situación esta es una zona de altos accidentes me refieren en cantidad porque cuando yo he pasado en la parte baja Emerson he visto una especie de como te digo no son tumbas son como unos altares cruces cruces exacto unas cruces imaginamos que otras personas también han fallecido en este sector volvemos a recalcar esta es una zona de alto tránsito una zona bastante peligrosa porque miren ahorita está pasando por ejemplo un trailer de combustible peligro combustible atrás están llevando material para construcción y así van ahí llegando incluso los trailers bolivianos pasan por esta zona entonces tienen que tener muchísimo cuidado hasta el hecho de andar en un auto por esta zona evitar correr siempre tener bastante cuidado porque este tipo de zonas son de bastante tránsito para autos de gran tonelaje incluso Emerson nosotros estamos de este sector informando para Canal Telesur y Radio Expresión este lamentable accidente que ha dejado un fallecido y un herido el fallecido es el joven que estaba utilizando o conduciendo esta moto lineal mientras el herido era de este auto Toyota bueno nosotros continuaremos todavía desde el sector Emerson todavía no se ha personado a los familiares estamos todavía acá desde el vamos a decir el límite también del trabajo que vienen desarrollando las diligencias de la Policía Nacional pero nosotros tratamos de llevar esa información a ustedes nosotros ya nos decían el propietario de la unidad lineal de la moto lineal era este Gabriel Chambilla Condori según el SUNAR consulta consulta vehicular el propietario pero todavía no sabemos si él sería el que conducía esta motocicleta desde la carretera binacional metros más abajo del taller del gobierno regional de Moquegua hasta acá ha llegado el fiscal de turno Ramiro Molina para realizar las diligencias correspondientes en el lugar pues del accidente donde ha dejado como saldo el choque entre un auto con una moto a una persona fallecida que permanece aún tendida en el en el en el suelo en la escena en estos momentos la policía está realizando también las primeras diligencias y hace minutos acaba de llegar el fiscal de turno Ramiro Molina quien ya seguramente también va a autorizar el levantamiento del cadáver y como sabemos este accidente de tránsito ha ocurrido al promediar las 10 y media aquí en la carretera binacional metros más abajo del taller del gobierno regional de Moquegua un moto una moto ha chocado contra un contra un auto y la peor parte se la llevaba pues el conductor de la motocicleta ¿no? un joven de aproximadamente de aproximadamente 20 años nos indican tendría unos 20 años aproximadamente muy jovencito y ha dejado ya de existir instantáneamente ¿no? prácticamente ha volado luego de la de este choque ha volado más de 5 metros y ha fallecido instantáneamente los vecinos de esta zona están exigiendo a las autoridades que coloquen lo que son los rompemuelles para evitar más accidentes de tránsito ya que anteriormente pues se han registrado varios accidentes de tránsito y los vecinos están solicitando a las autoridades que coloquen rompemuelles para que no ocurran más accidentes de tránsito entonces amigos de Telesur esta es la información que tenemos acaba de llegar ya el fiscal de turno Ramiro Molina para realizar las dirigencias respectivas bueno ahí vemos entonces el la el peritaje que está realizando la policía bueno hasta ahí tiene bueno lo que todavía está sonando son los son es el teléfono de este joven conductor bueno el accidente de tránsito ha ocurrido en la ciudad de Moquegua en la carretera binacional cerca al taller del gobierno regional de Moquegua no acá es donde ha ocurrido este lamentable accidente de tránsito y como se ha dejado a una persona fallecida es el conductor de la moto quien ha perdido la vida instantáneamente luego de haber pues chocado su vehículo menor contra un auto aquí en la carretera binacional bueno amigos entonces vamos a volver más adelante con más información ya ha llegado el fiscal y va a proceder con las diligencias y luego pues ya con el levantamiento del cadáver lamentable lamentable un joven de tan solo 20 años perdió la vida en esa motocicleta realmente insistir los antiguos decían cómprate una moto y también compra tu cajón de pasadita es muy peligroso correr de repente hay carros que también te pueden chocar no sé qué habrá sucedido la investigación dará más adelante el detalle de lo ocurrido pero siempre a los moteros a los que tengan sus motos manejar con precaución y bastante cuidado nos vamos a una pausa son las 7 de la noche ya con 3 minutos los que nos vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! En la mina, sigamos avanzando con la tenacidad y el increíble compromiso de nuestra gente. La reactivación económica está en nuestras manos. Sumemos esfuerzos, pongamos el corazón en todo lo que hagamos, porque los grandes avances se dan frente a los grandes retos. SAUDER Perú. Juntos sí podemos. ¡Atención, clientes Cable Club! Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingresalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña, haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Si estás cansado de tener créditos en distintos lugares a la vez y deseas fusionarlos en un solo crédito, esta es tu gran oportunidad. COPE Convenio Unifica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina, la mejor opción para consolidar tus deudas y obtener el efectivo que necesitas al instante. Tú también hazte socio, porque esta será tu gran oportunidad. Consulta con nuestros asesores en nuestra red de agencias. No cobramos mantenimiento de cuenta, ITF, portes ni comisiones. Visítanos en www.csc.com.pe En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión, comunicando la verdad. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053-49-1964 de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe Recuerda, llámanos al 053-49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club. Somos como tú. Música 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 Vamos amigos con más información, el alcalde Abraham Cárdenas entregó una ambulancia equipada en el sector de Cuchumbaya, él viajó esta mañana, antes de ello también realizó la entrega de juguetes a niños en el sector de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal Alcalde y a la comitiva de que esta unidad, el 31, vamos a entregarle al sector salud, el 31 en su universidad porque necesita a veces una bendecida de un párroco y creo que le voy a dejar la palabra a la comitiva de Alá a ver si hay la posibilidad pero nuevamente, muchísimas gracias por estar en Cuchumbaya darles la bienvenida a esta tierra del saraujo de la amistad y al nuevo templo, invitarles para el 31 de enero, para su aniversario para la inauguración del centro cívico que ya está hace un año terminado la plaza que estamos a pocos días de terminar y más la ambulancia que en este momento presenciamos, señor alcalde muchísimas gracias y muchísimas gracias a la comitiva de la región Moquebla y gracias por sus palabras al alcalde del distrito de Cuchumbaya a continuación vamos a escuchar la parte técnica lo que comprende todos los accesorios, herramientas que son parte de esta importante ambulancia moderna, equipada, tipo 2 así que vamos a escuchar en esta oportunidad al ingeniero Elvis Luis Rosado representante del Fondo de Desarrollo de Moquegua señor alcalde de la Universidad Provincial Mariscal Nieto y vicepresidente del Consejo Directivo del Fondo de Desarrollo de Moquegua señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya autoridades, público presente, hoy en día estoy presente acá por encargo de la doctora Rosmery Silva, directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo Moquegua para hacer la entrega de esta ambulancia también tener el voto aprobatorio en el directorio a ustedes hermanos, hermanas del distrito de Cuchumbaya también a mi esposa que me acompaña con mi hija ellos que también querían estar el día de hoy acá acompañándome sobre todo y siendo agradecido con el distrito de Cuchumbaya a los medios de prensa que nos acompañan creo que el día de hoy es un día histórico para este distrito porque por primera vez en toda la creación que ha tenido seguramente esta comunidad campesina y el distrito mismo de Cuchumbaya jamás han tenido una ambulancia creo que se hace justicia al haber solicitado justamente cuando traíamos los balones de oxígeno acá al distrito de Cuchumbaya donde pudimos estar con el doctor Monroy también con la médico encargada del puesto de salud y anecdóticamente les digo algo increíble hace una semana he sido notificado de la fiscalía donde me habían denunciado penalmente por haberle entregado primero a los puestos de salud de la parte alta es algo anecdótico pero le hemos dicho que vamos a responder si tendríamos que entregar más balones de oxígeno sin ningún inconveniente podríamos decidir porque somos el alcalde provincial y estos recursos son de la empresa privada donde yo tengo representación que ha comenzado a sentir en Oquegua el tema de los contactos nuevamente pero gracias a Dios a este fondo de desarrollo donde formo parte como alcalde de la provincia de Mariscalia Liento formo parte de las decisiones que se toman en este directorio es que hemos podido sustentar la compra de esta ambulancia tipo 2 donde ya el ingeniero E.B.S. ha detallado lo que cuenta es una máquina 0 kilómetros y sobre todo en el año 2020 también tiene bien equipado todos ustedes no pueden como dije están seguramente preocupados que en algún momento puedan trasladar casos graves a la parte de Moquegua ya gracias a Dios tenemos la planta de oxígeno móvil en Moquegua es una planta como lo tienen muchos tritos en el norte también en Lima son los valores que se van a entregar gratuitamente seguramente con la receta médica que el BINSA y también el salud te entregarán y cuando haya que recargar también a los a los puestos de salud en la parte alta pues gratuitamente se va a tener que articular seguramente vamos a coordinar con Armando para que también los distritos formen parte también de este apoyo que tienen que estar constantemente ayudados para que no todo se cargue al sector salud nosotros como unidad está aquí tenemos que estar ayudando tenemos que estar apoyando medicinas con balones de oxígeno y gracias a Dios todos los puestos de salud en la parte alta tienen ya balones de oxígeno medicamentos y como no ahora Cuchimbaya tiene esta ambulancia que en los próximos días similar a esto se debe estar entregando en el pueblo nuevo del centro poblado de San Cristóbal son dos ambulancias que hemos sustentado ante el fondo de desarrollo y con cargo a ese 100 millones de adelanto que ha dado la empresa privada ahí se está haciendo imagínense si no hubiese recibido en algún momento el reclamo ante la empresa de Areco y y como ustedes han visto ya la empresa ha destinado un recurso de adelanto y con eso se están comprando estas cosas doblemente creo que satisfecho Armando porque tú en los próximos días ya vas a dar inicio a la obra que justamente el reservorio que ustedes han aprobado y nosotros hemos sustentado ante el fondo de desarrollo y se debe estar iniciando el primer proyecto de fondo de desarrollo va a ser en el distrito de Cusimbaya así que estamos muy contentos porque creo que como ningún gobierno años han pasado y se le ha dado tanta atención a la parte alta así que seguimos trabajando seguramente en los próximos meses también estaremos viniendo para dar inicio a la planta portátil una planta de tratamiento que por primera vez van a tener agua potable Cusimbaya y Caruma agua como se merece tener tratado creo que es importante lo que va a venir y eso lo hemos conseguido con un trato directo no es el fondo de desarrollo no es este obra por impuesto no es un trato directo con la empresa privada y Mariscal Nieto también está siendo favorecido ayer ya nos han confirmado que el día de mañana llega la el camión micropavimentador un camión que superan el millón setecientos mil y no hay en el Perú un municipio que cuente con ese tipo de máquina para poner las vías como se merece nuestra ciudad en Boquebo creo que vienen cosas importantes para la ciudad y también para ustedes Armando así que hemos el día de hoy hacemos entrega de esta ambulancia y gracias doctor Monroy porque en su momento usted también Armando que tanto exigía y el documento ya se le entregó el documento pero estamos ahora viendo acá con la doctora María Alpaca para que también igual canalice el sostenimiento y garanticemos para que tenga su chofer y si no puede el sector salud Armando tenemos que meterlo la mano al bolsillo así que el chofer tenemos que garantizar para que tenga este distrito un chofer permanente y ahora si ustedes son dueños ahí está el lobo Cuchumbaya así que cumplido Armando con el pedido también al subprefecto porque gracias a ellos también que estuvieron ahí en su momento porque imagínense si no hubiesen estado los dos representantes de Anglo no se hubiese aprobado por unanimidad se aprobaban estas compras así que yo estoy doblemente complacido de cumplir con ustedes muchas gracias que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Buenos días señor alcalde Abraham Cárdenas alcalde provincial de Moquegua señor Romero alcalde de la municipalidad de Cuchumbaya señores autoridades que en este momento nos acompañan amigos todos que se reúnen en esta plaza para ser testigos del fortalecimiento del sector salud a través de la donación de esta ambulancia en primer lugar reconocer que el trabajo intersectorial el trabajo coordinado respecto al fortalecimiento de salud da sus frutos ese es un trabajo que como bien dijo se ha generado a través de la gestión de la gerencia de salud el alcalde el fondo de desarrollo con el aporte de nuestros técnicos dando las especificaciones técnicas que como sector nosotros necesitamos para el funcionamiento de una ambulancia es importante resaltar que ustedes como pueblo merecen esto merecen el fortalecimiento y la garantía del traslado de sus pacientes en óptimas condiciones en situaciones de emergencia o urgencia esta ambulancia va a cumplir el rol que tiene que cumplir garantizar un sistema de referencia y contra referencia óptima que ya a través de los compañeros de la red de salud Moquegua seguramente van a estar haciendo el monitoreo para que esto sea así quiero que sepan que la responsabilidad del tema de sanitario o del tema de salud no solamente es de los que trabajamos en el sector salud es responsabilidad de todos de nuestras autoridades de nuestras instituciones privadas y de ustedes mismos que son los usuarios entonces creo que este es un gran día como bien lo dijo el señor alcalde donde el centro de salud Cuchumbaya se ve fortalecido y agradecer nuevamente la gestión que se ha hecho de este trabajo coordinado y que da como fruto esto la donación de una ambulancia en mejora del sistema de referencia y contra referencia así es que ya sabemos que tenemos una urgencia y una emergencia ya no tenemos que esperar la ambulancia de Calacoa o que esté viniendo Caruma y el tiempo es oro en momentos de urgencia o emergencia ya tenemos ahora la ambulancia a disposición muchas gracias señor alcalde muchas gracias al fondo de desarrollo también por el aporte al fortalecimiento de la salud en Cuchumbaya gracias y de igual forma hará uso de la palabra el señor David Condori de Relaciones Comunitarias de la empresa Angloamérica señor alcalde señor alcalde de la municipalidad provincial Mariscal Nieto señor alcalde distrital de Cuchumbaya señores del fondo de desarrollo señores de la institución de salud dignas autoridades hermanas y hermanas de Cuchumbaya esta compra de la ambulancia fue gracias al aporte social de la empresa angloamericana que ya beco que comprometió en la mesa de diálogo y en ese sentido también quisiéramos agradecer al fondo de desarrollo al equipo al directorio que la municipalidad también conforma parte de este directorio quienes administran los recursos de este fondo por la gestión y canalización de este importante aporte al distrito de Cuchumbaya como habrán podido escuchar al técnico del fondo esta ambulancia es moderna es todoterreno 4x4 tiene todo el equipamiento necesario y creo que es oportuno y necesario esta contribución a este pueblo porque estamos viviendo un contexto súper complicado como es el contexto de la pandemia por el COVID-19 entonces esta ambulancia va a permitir trasladar cualquier paciente de urgencia pergencia ¿no es cierto? a hospitales cercanos de mayor equipamiento y de respuesta rápida en ese sentido quisiera también manifestar que como empresa desde el inicio de la pandemia nosotros hemos estado de la mano con las comunidades del Valle Interandino de Antixani San Felipe contribuyendo con las canastas del pack de alimentos con mascarillas con guantes con kit de limpieza ¿no es cierto? y en algunos casos también hemos hecho tamizaje para descartar la presencia de este virus ¿no? y en ese sentido hemos hecho todo un trabajo coordinado y articulado con las autoridades locales y especialmente con el sector salud muchísimas gracias y como dijo el alcalde provincial esta actividad este logro de esta ambulancia también tiene una gestión encaminada por autoridades en su momento así que vamos en esta mañana también acá usa la palabra el doctor Jorge Manroy Tierra Muchas gracias muy buenos días señor alcalde de la provincia de Mariscal Nieto Abraham Cárdenas Romero señor alcalde del distrito de Cochumbaya Armando Romero señor presidente de la comunidad de Cochumbaya señor subprefecto licenciada María Alpaca encargada de la gerencia regional de salud doctor Robert Segovia director de la red Moquegua señores funcionarios de Agroamérica del Fondo de Desarrollo del Ministerio del Interior del Ministerio de Agricultura periodistas todos el que habla habla a título personal fui gerente hasta el 14 de diciembre del año 2020 estoy presente acá por una invitación del alcalde provincial Abraham Cárdenas sinceramente me siento muy contento de compartir con todos ustedes con todas las autoridades y con todo el pueblo de Cochumbaya que está presente aquí porque es un acto trascendental e importante para el avance de los pueblos santoandinos todos los hermanos de Cochumbaya se deben de sentir muy halagados y muy contentos de contar por primera vez en la historia con una ambulancia moderna tipo 2 que ha sido adquirida a través del Fondo de Desarrollo con aportes de la empresa de Agroamérica por el bien de la salud de los pueblos Cochumbaya se encuentra alejada de la ciudad se encuentra aproximadamente entre 2 horas y media a 3 horas en Boqueba donde los pacientes son referidos hacia allá y hace mucho tiempo debió contar con una ambulancia son pacientes que han venido sufriendo y posiblemente han habido pérdidas de vida por falta de un medio de transporte adecuado para las personas humanas que deben ser tratadas dignamente como personas todas todo el pueblo debe sentirse contento y deben de cuidar esta ambulancia ustedes deben supervisar controlar vigilar y cuidar su ambulancia para que dure esa ambulancia y ustedes pueden contar con ese servicio permanente como hicimos el trabajo la vez pasada con las autoridades con Abraham Cárdenas con el alcalde Armando con el presidente de la comunidad su prefecto y todos de que equipamos los puestos y centros de salud de toda la parte alta yo creo que los pobladores de acá en la parte alta deben sentirse contentos y tranquilos porque ya tienen una unidad que es como ser trasladados y cuentan con todos los medicamentos necesarios acá en su mismo lugar agradecer una vez más a todos ustedes señores a autoridades a todo el pueblo de todos los periodistas presentes acá muchas gracias señores gracias a ustedes doctor Jorge Monrofiel a la nuestra mañana junto a las autoridades presentes y toda la población del distrito de Cochumbana ahora ya tiene su ambulancia moderna tipo 2 y bien equipada para el beneficio de la salud de la población de este sector bien vamos a invitar alcalde por favor a la prensa si nos podemos ubicar acá vamos a ubicar acá al alcalde de Cochumbana al alcalde provincial al sector sanó por favor a nosotros vamos a invitar a ver a las autoridades competentes en esta mañana en el centro habitual de la empresa privada del alcalde provincial a través del sector salud suman los esfuerzos para combatir el COVID-19 y también suman estos esfuerzos importantes para poder atender la salud de la población que es sumamente importante en estos momentos de pandemia bien así de esta manera nos encontramos en el distrito de Cochumbaya donde ustedes pueden observar pues le entrega por parte del alcalde de ese distrito como recuerdo que esta oportunidad se viene realizando la entrega de esta importante unidad para el que estamos totalmente totalmente equipado año 2020 así plantea pero también quiere agradecer su gesto y su preceptor de la de esta de su preceptor también presente a su preceptor de esta 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 señor alcalde provincial señores funcionarios del ministerio de salud doctor Monroy personal de salud acá presente amigos de la prensa comuneros autoridades muy buenos días y me siento más que contento al ver una ambulancia para el servicio de aquí del distrito de Cuchumbaya y también haber sido parte en el momento crucial donde se tomó decisiones tanto en la presencia del señor alcalde provincial el doctor Monroy y también los intendentes que hablamos momento de irnos a una pausa en el programa retornamos con más de la presencia de la presencia Gracias. Si hay algo que nos caracteriza como peruanos, es el coraje y la determinación que le ponemos a todo. Hoy el Perú nos convoca. Escuchémoslo. Trabajemos por un país más sólido, más unido, con mejores oportunidades. En el campo, en la ciudad, en la mina. Sigamos avanzando con la tenacidad y el increíble compromiso de nuestra gente. La reactivación económica está en nuestras manos. Sumemos esfuerzos. Pongamos el corazón en todo lo que hagamos. Porque los grandes avances se dan frente a los grandes retos. SAUDER Perú. Juntos sí podemos. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingresalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios porque en Cable Club somos como tú. Si estás cansado de tener créditos en distintos lugares a la vez y deseas fusionarlos en un solo crédito, esta es tu gran oportunidad. COPE Convenio Unifica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. La mejor opción para consolidar tus deudas y obtener el efectivo que necesitas al instante. Tú también haz de socio porque esta será tu gran oportunidad. Consulta con nuestros asesores en nuestra red de agencias. No cobramos mantenimiento de cuenta, ITF, portes ni comisiones. Visítanos en www.csc.com.pe En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión. Comunicando la verdad. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053-49-1964 de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web, cableclub.com.pe Recuerda, llámanos al 053-49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club. Somos como tú. Cable Club. Cable Club. ¡Suscríbete al canal! Y nuestros reporteros captaron también escenas donde hay calles que se han convertido en desmonte. Es en este entender que la prolongación de la calle Libertad lamentablemente luce así. ¡Suscríbete al canal! Incluso acá dice, actividad, mantenimiento y coberturas de los pasajes Los Ángeles y Grau. Esa es en cuestión al proyecto que tienen en la parte superior. Pero en la parte baja, miren, esta zona lo ha limpiado el municipio provincial. Porque acá hay un proyecto de una vía y también el proyecto del drenaje pluvial. Pero ya hay personas que están utilizando esta zona como un lugar de desmonte. Esto no es basura cotidiana, ¿no? Cáscaras, desechos de comida, no. No, eso ya son cosas de algunos comerciantes o personas que han venido a dejar todo este desmonte. Miren, son de material de construcción. Incluso no han dejado piedras encima para poder prácticamente dejar que no se vuelen esos cartones. Miren, esto no estaba acá. Esto es de algún trabajo que han hecho en otro sector. Estamos, miren, vamos a una esquina nomás del mercado central y hay personas que lamentablemente al parecer no tienen idea de lo que es aseo. Y han venido a dejar y padecer, han estado llevándose, han estado limpiando. Pero miren, sigue habiendo ladrillos rotos, cartones, bolsas, lapiceros. Y esto continúa. Son las que se hacen gracias a los vecinos de ese sector que quieren su lugar, su ciudad limpia. Pero siempre hay personas que tienden a traer ese tipo de desmonte. Ustedes están observando en imágenes para Canal Telesur y Radio Expresión. Miren, hay ahí material al interior de mayólicas, cerámicos, unos tubos de metal por dentro, bolsos de basura. Eso es prácticamente un desmonte que han dejado aquí no mal ingreso. Y es lamentable que haya personas que tengan que hacer esto de manera inescrupulosa. Nuestras calles deberían estar libias, pero si no las cuidamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Ahora vamos a ver si también rodeamos esta zona. ¿Qué es lo que hay por aquí? Este era un muro donde prácticamente delimitaba a estos vecinos con la vía en sí. Pero mira, hasta las bolsas de la comida para los animales han dejado botellas, revistas, paja, pacae. Y eso es lo que han dejado aquí prácticamente. Hay personas que parece que dicen que cualquier lugar puede ser un basural. En la parte baja también estamos viendo. Miren, están llegando los animalitos porque también buscan comida. Mira, otra bolsa en la parte baja. Estamos en la prolongación de la calle Libertad. Y hemos llegado hasta acá ante la queja de algunos vecinos de esa zona. Y no solo los vecinos, son unos comerciantes que no se sabe qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Señora, hemos dado basura! Ahora vamos a ver si nos acercamos. Estamos aquí al ingreso nada más. Algunos otros me han estacionado en esos momentos. Vamos a ver si nos comentan, ¿no? Los comerciantes. Disculpenos, buenos días, buenos días. Radio Expresión y Canal Telesur. Señor, ¿han botado desmonte en la parte superior? ¿Usted quizá ha podido percibir o ha amanecido ya esto así? Siempre están los momentos acá, incluso mal aspecto para la venta de acá. Por supuesto, uno siempre quiere mantener su ciudad limpia. Sí, ya ya, como decía, no sé hasta cuándo el municipio no hará. Ha dejado a medio ser toda la, incluso en la vida. ¿Hasta cuándo se va? Claro, se han detenido las obras por el tema de cierre de año, ¿no? Pero aún así parece que hubieran limpiado cierto tramo, pero en el otro hay basura. Y también en la parte de acá abajo, si puede usted se va al bordeón del auto, también hay otra bolsa de comida con basura. Incluso hay un poste que se puede alumbrar la casa en vez que alumbrar para acá. Este también es peligroso de noche. Claro, es este callejón. Bueno, esperamos que sea. No llamamos a las autoridades, entonces, señor, quizá para que puedan tomar. Pero también el hecho es que ese no es basura común y corriente, ese es desmonte. ¿Y van a salir sacando? Porque como nadie dice nada, señor, señor. Estaban ahí acumulando que fuera un basural. Así es, señor. Realmente lamentable. Muchísimas gracias, señor. Aquí están llamando también los vecinos, ¿no? Que ellos tratan de organizarse, tratan de ser lo más ordenados y más libres posibles. Pero, ¿de qué sirve que ellos se ordenen si al final, aquí al frente, hay personas que no tienen el mínimo respeto y empiezan a botar ya de eso? No es basura común y corriente, eso es desmonte. Estas son cosas que utilizan normalmente para el tema de la construcción. Hay pinturas, hay ladrillos, hay pedazos de piso que también en otro lado. Y en la parte baja, miren los cartones, y en la parte baja también hay una bolsa de comida para perro, pero con basura. Lamentable lo que se viene aquí nomás en el centro de la ciudad. Información para Radio Express. Qué lamentable, ¿no? Lamentable porque nosotros mismos somos parte de mantener nuestra ciudad así, tal como se ve. Comerciante, gente que bota su basura, desmonte, mascarillas, de todo. Y finalmente echamos la culpa a la autoridad, pero somos nosotros los que propiciamos también este tipo de actos. Nos vamos, amigos, con más información y damos mayores alcances. Se viene proponiendo que el mercado central se continúe con esas campañas de la colocación de la mascarilla, también del protector facial, entre otros. Conversamos con Willy Vinares, quien nos dio mayores alcances. Bueno, a estas horas de la mañana nos encontramos en el sector de la Plaza de Armas de Moquegua, donde trabajadores de la comuna provincial vienen exhortando a la población a mantener las medidas de bioseguridad. No solo el tema de los comerciantes, sino a la población en general. Es así como se viene desplazando una camioneta por todo este sector del centro de la ciudad, del cercado. Nuevamente recalcamos, exhortando a la población a mantener las medidas de bioseguridad. La población a la persona se ha dicho que todavía estamos en emergencia, por la cual le hacemos recordar, por favor, el cumplimiento sobre la mano de manos. Eso nosotros ya sabemos también cómo, cómo debe ser. Ya para qué tiempo debe ser, por favor, sobre el uso de mascarilla y sobre el que están viviendo. Las mascarillas tienen que usarse para que correspondan, por favor. Ya, permanentemente, no se les va a estar viviendo. Nosotros somos un paciente, el que es un paciente, el que está pasando. No olvidemos el distanciamiento, no olvidemos sobre el lavado de manos. Actuemos con responsabilidad, hagámoslo como una medida de disciplina en cada uno de nosotros. Créanlo ustedes de que verdaderamente en cada uno de nosotros. Créanlo ustedes de que verdaderamente si nosotros actuamos... Bien, así es que se propone que la población se cuide y cómo, así también perifoneando, dando a conocer el uso correcto de la mascarilla. Nos vamos, amigos, con más información y también vamos con cómo será este dos mil veintiuno en el año escolar. Nos responde Gustavo Alejo Coá y la directora de la UGEL, Márez Calmié. Primeramente, hacer llegar un saludo a toda la población de la región Moquegua, de manera especial, como siempre, a nuestros directivos, maestros, personal administrativo, como también a nuestros estudiantes, a los padres de familia que están ávidos, ¿no?, de poder agenciarse de información respecto a este proceso que cada año desarrollamos en vista, pues, de que nuestros hijos, nuestros estudiantes puedan continuar con el servicio educativo que han venido recibiendo y en algunos otros casos, pues, generándose los traslados correspondientes. Entonces, lógicamente, como UGEL, somos el ente encargado de supervisar, monitorear, de que las normas que el Ministerio de Educación viene implementando se cumplan a cabalidad. Por ello, si hubiese alguna pregunta en específico, para poderle absolver y dar respuesta, ¿no? ¿Cómo es el tema de las vacantes, parece? Nosotros, como UGEL, ya se tiene un cronograma de trabajo. Este cronograma obedece, justamente, a los procesos que desarrollamos en el tema educativo. Por ejemplo, una vez que se concluye el año académico 2020, con la respectiva información, los informes que deben presentar los directores, la clausura, que también está de por medio, se inicia el proceso de matrícula. Para este año 2021, se está iniciando este proceso, ¿no? A partir del 18, que ya se están generando seguramente las clausuras, vamos a tener la generación de las vacantes. ¿Sí? Cada institución educativa va a reportar, va a hacer conocer sus vacantes y este número de vacantes van a llegar para que en la UGEL sean consolidadas y, lógicamente, también difundidas, como corresponde a toda la ciudadanía, a los padres de familia, a fin de que ellos puedan también ya, con conocimiento de estas vacantes, poder recurrir a las instituciones educativas para la matrícula de sus hijos, ¿no? En este caso, la UGEL Mariscal Nieto va a proceder también con la difusión del cronograma, como también en cada una de sus etapas, también se va a ir difundiendo cómo va este proceso. Asimismo, cada institución educativa debe hacer lo propio, hacer la difusión para que tengan conocimiento todos los padres de familia que tienen allí a su sitio, ¿no? Asimismo, ya en el mes de enero, realizadas estas etapas, ¿no?, de los reportes de vacantes, de la difusión, también se va a realizar la presentación de solicitudes entre el 25 al 26 de febrero. La revisión de estas solicitudes también se va a realizar entre el 25 de enero al 1 de marzo. La asignación de vacantes se va a realizar del 1 de marzo hasta el 5 de marzo. El registro en el CIG también tiene un plazo y para ello estamos considerando del 1 de marzo al 15 de mayo. La entrega de documentos que generen este proceso también está dentro de estos plazos en los cuales estamos manejando la etapa de matrícula regular. Entonces, para complementar, invocamos también a los padres de familia a que dentro de estos procesos, dentro de estas etapas y fases, ellos también puedan accionar lo que corresponda para la matrícula de sus hijos, de sus hijas y por ende ya tener todo preparado para el buen inicio del año escolar 2021. Aparte de ello, creo que... Hay algunos otros criterios, los cuales deben estar considerados en el reglamento interno de la iniciativa, el cual también debe estar aprobado en un acto resolutivo de la misma institución. Entonces, todo esto, también la UGEL, la Gerencia Regional de Educación o las entidades que velan por el estricto cumplimiento de estas disposiciones, van a realizar los monitoreos correspondientes a fin de garantizar que el proceso se lleve dentro de los márgenes que la norma estipula. Por otro lado, ¿cómo es el tema de los profesores, el contrato de profesores o en general, ¿no?, de los profesores? De la misma manera como estamos ya prácticamente con un cronograma difundido de lo que es el proceso de matrícula, de la misma manera la UGEL Mariscal Nieto también ya ha difundido el cronograma de contratación docente. En ese sentido, tenemos como responsable de llevar adelante este proceso el Comité de Contratación Docente 2021. Este comité, a base del cronograma aprobado ya mediante acto resolutivo por parte de la Ferencia Regional de Educación Moquegua, adecúan sus etapas dentro de los plazos establecidos. Por ejemplo, nosotros en la UGEL Mariscal Nieto, el día de hoy se debe estar atendiendo lo que es la parte de la contratación directa. Aquí tenemos para atender a las instituciones educativas que tienen un convenio por el cual ellos hacen la propuesta del personal a contratar y la UGEL debe regularizar previa revisión de los documentos de los requisitos con la emisión del acto resolutivo. Estamos hablando en este caso del convenio que se tiene con la ODE, con la tercera división blindada, como también con el INE. Entonces, estas instituciones deben hacer su selección y reconocer a la UGEL para la emisión del acto resolutivo de contrato. Amigos de Radio Expresión y Canal Telesur, el día de hoy. La presentación y acreditación de requisitos del 20 al 21 de enero. La evaluación de expedientes entre el 22 al 25 del mismo mes. Publicación de resultados 25 de enero. Presentación de reclamos 26 de enero. Absolución de reclamos 27 de enero. Publicación de cuadro de méritos final el 28 de enero. La adjudicación de las vacantes del 29 de enero al 1 de febrero. Y culminamos esta etapa con la emisión de resoluciones de contrato que se van a generar a partir del 2 de febrero. Y para terminar el compromiso de contratación docente, vamos a llevar a cabo la contratación por evaluación de expedientes. Esto se realiza en atención a las plazas que vayan quedando vacantes. Y que también las instituciones educativas, a través de la aprobación de sus cuadros de horas, también se tenga que atender a raíz de sus cuadros de horas, algunas contrataciones por bolsa de horas. Para ello también tenemos un cronograma. Se va a hacer la presentación de expedientes del 5 al 11 de febrero. La evaluación del 12 al 18 de febrero. Publicación de los resultados preliminares el 18 de febrero. Presentación de reclamos el 19. Absolución de reclamos 22 y 23 de febrero. Publicación de resultados finales el 23 de febrero. La adjudicación de los días 24, 25, 26 de febrero. La emisión de los actos resolutivos a partir del 1 de marzo. Con ello estaríamos garantizando que el día en el cual se inicia la emisión de reclamos. Bien, el doctor Percy Huancapasa ha dado mayores alcances del funcionamiento de la planta de oxígeno. Y se solicitará una cuarentena focalizada en el puerto de Hidro. Y tiene una capacidad de 20 metros cúbicos por hora la producción. Esto permite y satisface dentro de los cálculos que se hace la demanda de oxígeno que tenemos nosotros en el hospital. Y con esto rompemos la dependencia que tenemos nosotros de estar comprando el oxígeno. Entonces vamos a tener... No obstante ello, también nosotros tenemos más de 140 balones de oxígeno que nos garantizan el almacenamiento para la distribución por los puntos fijos de oxígeno. Tenemos también más de 10 concentradores de oxígeno. En caso de los pacientes que requieran oxígeno y no puedan transportar balones, podemos nosotros atenderlos con estos concentradores de oxígeno. En ese sentido, estamos garantizando este insumo que es un medicamento vital para este tipo de pacientes en la época de COVID. Esa es la importancia. Ahora lo que estamos planificando y estamos ya incluso desde hace unos días, hemos estado atendiendo la necesidad de oxígeno de pacientes que requieren en sus domicilios. Los pacientes de oxígeno dependientes por otras patologías o pacientes que por una indicación médica siguen el tratamiento en su domicilio. De forma gratuita, ellos vienen con su receta y van a poder adquirir y llenar sus balones en esta planta de oxígeno. A ver, justamente doctor, estamos viendo acá la planta de oxígeno que está justamente instalada aquí en el hospital. Doctor, en cuanto a lo que es esta planta, nos indicaba cuántos balones va a producir. Sí, esta planta tiene una capacidad de, ustedes pueden ver ahí, tiene una capacidad de 10 balones para poder llenar 10 balones en forma simultánea. Entonces, son 20 metros cúbicos por hora que vayan. Cada balón generalmente tiene 10 metros cúbicos, algunos tienen 7 y otros tienen 12 metros cúbicos. Entonces, de esta manera garantizamos el funcionamiento de 24 horas de la planta con una producción de 24 horas de oxígeno para las necesidades que tengamos nosotros en el hospital. Ahora, usted indicaba que ahora también van a poder llevar, hay algunas personas que están, que no van al hospital, están en su casa, pero necesitan el oxígeno. Así es. ¿Pueden adquirirlo acá? ¿Cuál es la forma o el protocolo que tienen que utilizar? Ellos, con una receta médica y con sus balones de oxígeno que tienen, vienen y acá se les carga el oxígeno, en forma gratuita. Doctor, por otro lado, también es importante que nos dé a conocer en cuanto a los casos. ¿Cómo van hasta el día de hoy los casos de coronavirus fallecidos en la provincia de Hilo? Sí, estamos teniendo un comportamiento inusual, estamos teniendo más número de pacientes hospitalizados, mayor número de fallecidos. Lo que nos preocupa es que no tenemos una respuesta de parte de la población en el cumplimiento de las medidas de diosunidad. Tenemos bien claro que para poder enfrentar esta pandemia tenemos que prevenir. Prevenir es la acción más importante en la cual todos debemos de involucrarnos. Entonces, en esta prevención, el rol muy importante juega a todos los ciudadanos, en que cada uno tome conciencia de cumplir. Y eso no se está dando, por eso es que están aumentando los casos. Por ello fue el pedido que el día de hoy, en la reunión de la Plataforma de Defensa Civil, se va a debatir este pedido de la cuarentena. No es un caso de aislado, hay otras regiones también que ya han elevado este pedido al Ejecutivo para que se termine esta cuarentena focalizada en otras regiones también del país. Entonces, creemos que es la una medida, quizás un poco dura, entendemos la situación económica en la que estamos pasando, pero tenemos que priorizar la salud por el bien de todos. Sin embargo, ayer hemos podido escuchar a la Presidenta del Consejo de Ministros en un programa de la capital indicando que todavía no es necesario, están viendo los indicadores. Pero sería bueno que usted haya conocido, doctor, cómo estamos en hilo, los indicadores, porque hay fallecidos, está muriendo la gente, hay más infectados. El mensaje es claro. No tenemos que esperar que sigan muriendo más personas para tomar este tipo de decisiones. Entonces, estar mirando los indicadores en este momento para tomar decisiones es estar esperando que sigan muriendo más personas para tomar acciones inmediatas. Es hora de tomar acciones más contundentes para poder parar esto. Ya las acciones se han dado, los mensajes se han estado dando, pero hay sectores de la población que se resisten al cumplir estas situaciones. La policía está haciendo su trabajo, la fiscalía está haciendo su trabajo, todos están haciendo su trabajo, pero aún así no se puede parar esta pandemia. Doctor Percy, pero hay personas que no quieren ir al hospital, están en su casa debido a que se indica que no hay médicos, hay poco personal y no quieren ir al hospital porque de repente se van a morir y en su casa se están automedicando. Esto al final es también peligroso. Definitivamente. Yo creo que es una actitud muy irresponsable, puesto que es ante este comportamiento de personas que piensan de esa manera, es que tenemos pacientes que llegan críticos ya al hospital, puesto que intentan tratarse en su domicilio y la enfermedad va complicándose. Y cuando ven que ya no hay mejoría, recién acudan al hospital y ya en un estado crítico y donde poco o nada podemos hacer. Por eso tenemos la alta tasa de mortalidad. Por ello invocamos a la población que acuda al establecimiento de salud más cercano, que acuda al SAMU, al que llaman los equipos de respuesta rápida para que reciba una atención médica oportuna. Y así evitar las complicaciones y poder tener una recuperación común. Nos vamos. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y por favor sigan cuidándose todas las medidas necesarias frente a la lucha contra el COVID-19. Nos vemos. Gracias. Gracias.